Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft Hoy es día... 14 de junio del 2019 Estamos a nivel 61 ya El caso es que me he conectado hace un ratillo Simplemente he hecho la misión de los terradictos Que estaban en la poza ahí He matado al demonio ese Y me he ido a Buscar a Krumron Peloma, que estaba también ahí al lado Y ya está Entonces vamos a entrar en Misión no puedo En específica sí Vale, pues vamos a hablar en... vamos a entrar en todas Sí, vamos a entrar en las de Burning Y Lich King Las dejamos en Lich King Vale, una de menúsual que esta la conseguimos De Krumron Peloma Que encontramos un cadáver y nos da este arma Vale Y la otra de Crueles Intenciones Esta de Garra Afilada Perfecto, que la pondremos Por la del Ojo de Eranicus Esencia de la Sombra Perdón Así que esto ya Fuera ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, tío? Siempre que subo de nivel Se queda... Las barras... Se bloquea, tío Ahora, ya está Vale, entonces ahora me parece que esta no tiene nada... Ah, sí, uso Vale Aumenta el poder de ataque 63 puntos durante 15 segundos Vale, espérate, espérate, espérate Que tenemos aquí para entregar la misión al elfo de sangre La del arma, ¿no? Sí Crueles Intenciones De acuerdo, hemos seguido avanzando Progreso de logros Me parece guay No estoy leyendo absolutamente nada De las misiones, ¿eh? Empecé a empezar la serie leyendo cositas y tal Al menos Pero es que ahora Se me está acabando el tiempo Me queda Medio mes Y yo pensaba Que tardaría menos, ¿eh? Usa el tótem El lugar donde encontraste el cuerpo de Krunropelones Y el espíritu del lobo ancestral Vale, tío Me manda otra vez a tomar por saco Usa el tótem El tótem es este, no sé De acuerdo, pues nada Vamos a tener que recorrer otra vez Porque... Sí Tela, amigos Tela Nos queda la mitad, ¿eh? Nos queda la mitad aún para subir Lo malo Bueno, lo malo No, lo malo no Es que necesito tirar de mucha mazmorra Y tal Entonces es probable que a lo mejor algún día Mientras Este, pues yo que sé Editando los vídeos Los esté subiendo Lo que sea Pues Me ponga yo a hacer mazmorras O hacer misiones y tal Y ya está O no No lo sé Tengo tantas dudas al respecto Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? Tente en cuenta que yo el día El 3 de julio Empiezo a trabajar otra vez Y... Y no voy a volver a grabar No voy a... Es que... No es que no vaya a volver a grabar Sino es que creo que no voy a volver A subir nada De contenido Porque apenas Voy a tener tiempo como Prácticamente desde que empecé a trabajar Así que Ya si eso El fin de semana Cuando tenga unas horas libres Pues a lo mejor grabo algo Pero... ¡Puah! ¡Puah! Que mal Pero bueno Intentaré No sé Subir alguna cosilla A lo mejor no de wow Porque Si veo que me mola Y que puedo jugar en el portátil Pues a lo mejor Voy a hacer alguna cosa Obviamente no grabaré nada Porque... Gracias a que me funcione algo allí Pues a lo mejor Si puedo jugar Si no Pues... Si no pues nada Vale Está ahí el lobo snifando Pues había quedado ahí Un rato Perdido Pero bueno Como ya nos marca básicamente Donde hay que ir Podríamos Evitar al lobo O sea Podríamos pasar de él Y subir Hasta allí arriba Que están Con... Wow Menuda velocidad Mira Voy a dejarlo atrás O sea Lo siento mucho por el lobo Pero... Lo voy a dejar atrás Es mi paquete No Esperaba que me llegase Paquete A principios de esta semana Lunes o martes Estamos a viernes Es por aquí Uff Pues no Pues casi que voy a esperar al lobo Porque ahora no me sé el camino Va a tener que estar por aquí el lobo Hola Lobito 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 Se ha ido para ahí Aquí hay un... Vale Esto creo que es también Alguna misión de la alianza Vale Hemos perdido al lobo Hemos perdido al lobo Menuda Chorrada Tío Bueno Voy a intentar Encontrar el camino Yo solo Por aquí No creo que sea tampoco Excesivamente Complejo Ah es por allí Por allí creo Vale Vale Brutos Macar Están por aquí Ahora nuevas razas aliadas Los orcos Macar Vale Es aquí ¿Te imaginas que no encontramos el lobo por aquí? No No creo Lobo desaparecido ya Estaba harto de nosotros He hecho pasos de nosotros Pues a la que te de Y nos dejó abandonados Por cierto Estos orcos Siguen siendo marrones No han sucumbido ante la Corrupción ¿Con quién tengo que hablar aquí? Capitán puño de sangre Tú Hola Espérate No me jodas Que voy a tener que seguir al lobo Sí o sí Porque hasta que no venga aquí No me deja entregar la misión Por nada Gente Ahora nos vemos No estamos ¿Dónde estábamos? Donde había dicho de estar Porque Estaba siguiendo al lobito Pero Claro Me ha saltado esto He dicho pues Voy a cogerlo Porque me es más útil la mazmorra Que seguir a un Puñetero lobo Así que aquí estamos En las murallas Del fuego Infernal Tenemos un elfo de sangre Paladín tanque Un orco magar chamán Un orco magar sacerdote Y un troll zandalari guerrero Un orco sacerdote Me hace No sé Me resulta curioso Cierta combinación De raza clase Que los orcos Se les ven tan brutos Y tal Iba a ponerme La valori Pero Parece que de momento Por aquí Vamos sobrados De daño O sea que Si me acerco Quizás les doy Vale Ya está en uso Estupendo Ahora no puedo usarlo Qué guay Ah Ah joder Ah no Lo ha cogido a él No te caes de puta Maldito tanque Ah no Lo ha cogido un DPS Bueno Debo reconocer Que por ejemplo El leveo Aquí en Terragind me parece Muy aburrido Pero muchísimo Sin embargo Las mazmorras Me molan mucho Maestro de bestias Es verdad ¿Veis por ejemplo Estas mazmorras No han cambiado Absolutamente Nada No obviamente Aquí a la muerte No No vino a hacer Su destrucción Vamos a Voy a prender esto Que aumenta mi ataque Que no Que no quiero que Que aumenta esto El poder de ataque 10% de celeridad Tampoco es mucho En verdad Yo creo que debería Fomentar más La La celeridad Que la versatilidad Si que es cierto Que la versatilidad Me aumenta El daño Pero la celeridad Aumenta la velocidad De ataque Y la regeneración De energía Y eso pues hombre Vamos a sacar Toda la artillería Pesada Puff Puff Unos brazales Que no me sirven De nada Bueno Estamos aquí OP Pues no Vosotros Mazmorros Van a ser sencillotas Un guerrero Que va con Dos manos A una Vale Armas Armas De dos manos En las dos manos Entonces creo Que los guerreros Fuya Es que yo lo he visto yo antes Antes era hasta el nivel No sé si era en el 70 o en el 80 Que podían llevar las armas Creo que era La última La última habilidad De De la rama de talentos Pero no era hasta muy adelante No No Bueno Supongo que lo habrán hecho ahora Antes para Para que sea más sencillo subir Tengo que Dar más de dos manos En las dos manos Eso está muy Roto A ver Fijaos que guerrero Por ejemplo Es una clase Que nunca me ha Nunca me ha gustado Lo veía súper lento Llegué a tener uno Al nivel 69 Lo llegué a tener uno Llegué a tener un guerrero Al nivel 69 Que lo borré hace nada Porque estaba también En otro servidor Pero Nunca me han Nunca me han hecho gracia La verdad Pero bueno Creo que a lo mejor Ahora me replanteé Hacerme uno Quizás Hemos acabado con un boss ¿No ya? Sí Uno acaba de subir ahí De nivel Genial Estupendo Maravilloso Hay alguien que está Metiendo unas toñinas Tío Pero Enormes Un chaleco Que no creo que me sirva De nada De momento Aquí poco Poco me van a servir Aquí los Los objetos Que consiga Ojo Una mochila 14 casillas Estupendo Loco Venga Voy a ponerle De todo A este Sin marcas Vamos a meterle ahí Pum Este está Este está ya Está ya en la shit Estoy quedando ahí Sin Bueno Ya está el fuego Infernal Que queda La pezuña Queda el otro Queda el otro Me quedan los suministros Me quedan los suministros Tío Ostras Voy a tener que volver a Ya está en uso Bien Pues nada No hay nada Una pena Una pena Que haya sido En vano Calle Aquí está Aquí está Que no la había visto Hasta ahora Vale Vale Aquí está Nazal Vale Nazal Sí Uf Madre mía Si están Están en la Shit Están en la shit Hay un cofre Que no se abre Vale 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 Quizás lo hemos Matado demasiado rápido Ojo un anillo Pues casi que Casi que paso Así de simple Vale Vale Vamos a entregar esto Vamos a entregar esto Las botas Me las voy a quedar Tío Ahora Porque me sale Todo el rato Eso ¿Dónde están mis botas Ahora? ¿Qué? Vale Pues nada Vamos a salir Vamos a volver A seguir al puñetero lobo Otra vez Asqueroso Estaba ya Casi llegando Estaba subiendo la cuesta Así que me toca Volver hacia atrás Y volver a seguir al lobo Así que nada Ahora nos vemos ¿Sabéis cuánto se tarda Desde que invocas al lobo Hasta que llegas aquí? Casi cinco minutos Porque Cuando he llegado abajo He puesto justo Para buscar más morra ¿Necesitas algo? Pierdo diez de versatilidad Tío Es que O sea Gano diecisiete De golpe crítico Pero pierdo diez De versatilidad Ostras Oye ¿No hay aquí Puesto de vuelo? Me sale aquí Esto lo sigo sin saber Lo que es La marisma de Zangar ¿En serio? ¿Ya me dice Que me vaya La marisma de Zangar? ¿En serio? O al bosque de terro Bueno Que en verdad Podemos ir a cualquiera Hasta el cementerio de dragones Hostia Holnerub Tío Madre mía Madre mía Se nos ha abierto Tumbas de maná Esta es de aquí De Aukindown Aukindown Y la fortaleza De drag Zaron Tío Madre Del amor Hermoso Eh Mirad Voy a hacer una cosa Me voy a ir Aquí Al avanzar Del halcón Simplemente Porque hay vuelo O sea No No hay más motivo Que ese Por dios Sal ya La mazmorra Si vas a salir Sal ya Me voy a ir para allí Voy a pillar el vuelo Y voy a volver a Zralmar Así que Me acabo de suicidar Me acabo de tirar Por las pozas de Aukindown Ahora que sí Si Pues nada Vamos a intentar salir De aquí Sin morir Vale Y ahora nos vemos Cuando estemos en Zralmar Estamos llegando A avanzar Del halcón Estamos ya Aquí mismo Hay un montonazo Aquí de misiones Pero montonazo Vamos a cogerlo Todo No sé Quien le tengo Que entregar O quien es El jefe Aquí Anupe Loro Del Al 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 Todo Todo lo que nos ha acompañado Durante tantísimo tiempo La nadie A sola Vamos a coger También el vuelo Que está en la parte Superior Vamos a cogerlo Todo Y es más Podría que esto Es Cartel de se busca En verdad Podría hacer Casi toda Todo el progreso De misión De hasta El 70 Solo En la península Del fuego infernal Diría yo Avanzar De halcón Vale Tu eres el Jefazo Vale Recuerdo La fuente Del sol No estaba yo En aquel entonces Tampoco hace tanto De la expresión De la fuente Del sol O si El de vuelo Tú Vamos a Otra vez las posas Te hago nada Bueno pues nada Vamos ¿Vamos a ir? Vamos para allá Madre mía Que largo se me está Haciendo esto Y acabo de llegar A Terrayende Tío Venga Esta sí que me la voy a poner Los Magar Vale Estupendo Y ahora me toca Volver otra vez A coger vuelo Mira Voy a ir aquí Voy a ir aquí abajo Que lo tengo más cerca Y ya está Dios es que me parece tan lento Tío Aquí El EVR Uff Se puede pasar Directamente ¿No? Me parece que sí Vale A estos no les puedo Sacar la sangre Sino que necesito Los Necesito los Orcos de abajo Sangre de mascahuesos ¿Tú no eres mascahuesos? Carroñero mascahuesos Si 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 Me valen estos Entonces ¿Por qué no ¿Por qué no Me las marca? Déjate de bolas de fuego Amigo Vale Pues si que son estos Si Venga ven Muerte a los intrusos No huyas Hombre Que es feo Huir delante de tus hombres Que pareces un cobarde Tío Dale Aquí Al lodo Hostia Que me han venenado Espérate Que me quito el veneno Otro que viene Paga rompe loma Este es un 61 elite Hostia Tío WTF Meca Tío Pero y este aturdimiento Tío Y este aturdimiento Y este locurote ¿Qué ha pasado ahí? Tela Me han puesto las pilas Pero bien O sea He usado Todo lo gordo Que tenía Y me ha destrozado Pues Que mal Voy a Vale Esta vez Vamos a Evitar Pelear Con él Toma amigo Renazco De la Muerte Y lo primero que hago Es hacer una patada En la cara Ya pues Ese tío Está Bien duro Joder Ah Que vienen Dos Vale Este de momento No me da sangre Ese no tenía sangre En el cuerpo Parece ser Que Bien Vamos, más mascahuesos Bueno, en la parte de abajo hay un montón, o sea que También tengo que pasar al otro lado Uff, aquí hay un montonazo, tío Vale, aquel de allí Me ha visto y me está lanzando cosas Ojeito que estos son duros, ¿eh? Una daga me ha soltado este Tío, déjate, es un pesado, ¿eh? ¿Estoy quemando por el fuego o cómo va la cosa? No, estos son mano destrozada Estos no me van a dar Estos no me van a dar sangre Claro, son mascahuesos Y estos no Estos no Tengo que ir a estos pobres que están aquí Dando el callo Espero que no venga El élite ese, tío Esto sí, ¿ves? Esto sí Pues nada, vamos a por aquellos Están por ahí No puedo subir por ahí, jope Bueno, se ha caído un montón, tío Muy curioso eso porque se quedan aturdidos Pero se ponen de pie, ¿sabes? Qué curioso Vale Me queda uno ¿Alguno de vosotros me la dará? Vale Sí, perfecto Oh, ya estamos Me está siguiendo el mago este Entonces vamos a volver ya a entregar esto Y vamos a ir dejando este capítulo por aquí, gente Así que A ver si ya En el próximo encuentra ya mazmorra Y hacemos algo nuevo Así que Ya sabéis Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De World of Warcraft Así que Adiós